Jaléjala ¡Aguanta! Ale, ale, ale Krishna, ale Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare, Ale, 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 Ale Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare, Ale, 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 Ale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hale! ¡Hale! ¡Rama! ¡Hale! ¡Rambo, rambo! ¡Hale,년! ¡Hale! ¡Hale! ¡Kesina! 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 Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama 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 Ale, Rambú, Rambú Rambú habre, ale Ale Krishna, Ale Krishna, 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 ale, ale Ale, Rambú, 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 Hare, ale ¡Hare, Hare, Krishna! ¡Hare, Hare! ¡Hare, Rama! ¡Hare, Hare, Rama! ¡Hare, Hare, Hare, Krishna! ¡Hare, Hare, Hare, Rama! ¡Hare, Hare, Rama! ¡Hare, Hare, Rama! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Krishna! ¡Krishna! ¡Hare! 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 ¡Rama! ¡Rama! ¡Hare! ¡Gracias! 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 Mi recompto Krishna, to wake the love of God. Mi comfort Krishna, to wake my love seeds. Mi comfort Krishna, for true liberation. Mi comfort Krishna, for sweet sensation. Mi comfort Krishna to release anxiety. Me come for Krishna to support humanity Me come for Krishna to reach me pleasure Me pleasure, me pleasure to reach me pleasure Krishna Gobinda Gopala Krishna Gobinda Gobinda Gopala Krishna Murali Manohari Nandalala Krishna Murali Manohari Nandalala Hale Krishna, haale Krishna Krishna Krishna, yeah Hare Rama, hare nama Rama Rama, haale nama Hare Krishna, ahale Krishna Krishna Krishna, yeah Hare Rama,kryp님 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 eh, 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 eh Ale, Ale, Ale Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare, Hare, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Hale, 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 hale Hale, 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 hale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!